Música Ahí están los chicos ahí abajo pescando, me ganaron el camino, un nuevo día más de pesca amigos, vamos a ver, esperamos que hoy día nos vaya mejor que ayer. Oh, no, no. Freddy, agárrame la caña. Cuidado con la resaca. Espera, grandecito, grandecito ya, suave nomás, te ayuda desde la otra ola, mira. Está robado creo, cuidado, cuidado. No, está bien, está bien. No, está bien, está bien. Ahí está. Miren el enguado. Ahí siempre te pica, no en ese mismo pocito. Con un realis guerrero. Un realis de guerra, un guerrero. Bien, bien, bien. Ahí está. Y ahora. Aquí yo con el multi de él. A ver. Bien. Lo voto este señor. Miren amigos el enguado. Un lenguado. Pequeño. Pequeño. Amigos el enguado está saltando. Tres veces ya lo he visto saltar. Y aparte está saltando también anchovetita. Está saltando anchovetita pequeñita. La mitad de este realis. Pues vamos a poner los señuelos más pequeñitos que tengamos. Que en este caso solo tengo este realis. Y están saltando de buen tamaño. Buenos lenguados son. Y acá nomás en la orilla está saltando. Esperemos poder agarrar algo porque si se empieza a llenar. Ya no va a querer comer. Se acaba de trabar. Ya no está saltando. Ni picando tampoco. Vamos a probar con otros señuelos. Vamos a empezar a variar. Pero como está con anchoveta chiquita. Tenemos que probar señuelos del mismo tamañito. Está haciendo repuntes para la llena. ¿Ha saltado? ¿Ha saltado? Acaba de saltar dice uno a casita. Anchoveta. La anchoveta es la que está saltando. La anchoveta es la que está saltando. Nos ha mostrado de lejos. Se ha visto grande. Vamos a ver realmente que tan grande es. Estamos en el otro extremo de la playa. Hay rocas, hay trabas, piedras, arena. Una playa difícil de predecir. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Se vengo. ¿Con qué señuelo? Con un Gmx. ¿Qué color? ¿Con ese? Mira con este. Rosado. Espera, espera. Con este. Similar al 05J de Shimano. Bien. ¿Te ha hecho pelea? Si. Mi perrazo ha saltado bien. Me está saco rico adentro. Ahí estaba gritando como loco. Ya, bien, bien. Acá nada más ha sido. En esta poza donde está él. Ha saltado. Primero ha saltado. Ya. Ha saltado y me viene lanzado. Y ¡pam! Allá ha saltado tres veces. Nada. ¿Dónde hemos estado? Por eso nos hemos quedado pues también. O sea, acá ha saltado una vez. Es que ha saltado. Ya. Así está saltando allá también de este tamaño. En la orilla, ¿sí o no? Vamos a ver, amigos. Vamos a poner el 05J. Vamos a sacrificar porque el 05J es sinking. Acá hay mucha traba, pero vamos a ver. La captura de Freddy ha sido en este extremo de la playa. Nosotros hemos estado en el otro extremo. Se han dado las picadas en ambos extremos. Así que va a estar la playa en todo el eje. El lenguado va a estar en todo el eje de la playa. Vamos a pescar acá fácilmente todo el día, ¿no? Son las 8 de la mañana recién. Vamos a ver cómo va. Ay, no quiere picar. Estamos metiéndole todo tipo de señores. Cuando quiere, quiere. Cuando no, no. No. Pero así es. Así es la pesca. ¿Qué vas a encontrar eso? En donde. Este es un SEAPRINE DMGX. Está bien, pepíntalo nada más. A ver cómo era la armada. Saca vueltas, saca adelante. Los anzuelos, ¿no? Los trips se han desaparecido. Ah, los anzuelos, ¿no? Los trips. Se han oxidado. Un líder con un nudo, miren. Si es que ha reventado del líder. Se ha trabado, ¿no? Se ha trabado, ¿no? Se ha trabado, seguro. Y ha reventado del líder. A ver qué son. Miren lo que hemos encontrado. Una armada. Está. Como en el suelo de pluma. Para la corvina. Aquí está. Vamos a traer al almuerzo. Está cráneo de lobo. Estamos descansando. Está en plena llena. Vamos a almorzar. Y de ahí vamos a continuar. El sol fuerte también parece que ha hecho que no. Que estén picando las lenguas. A ver, vamos a empezar. El tuyo. ¿Está bien el nudo? No, no. Ojalá después. Ya. No, de ahí no. Kilo ochocientos. Ya el otro. El del Freddy Mercury. Kilo y medio. Kilo trescientos yo pido. Kilo cuatrocientos cincuenta. Por cuatrocientos gramos, ah. Por trescientos cincuenta gramos. Vamos, seguimos. A almorzar. Amigos, hemos ido a traer el almuerzo. Mientras tanto, nuestro amigo Freddy se ha quedado. Y acaba de picarle uno. No. Estamos lejos todavía. ¿Cómo lo sacará? Porque está en zona de piedra. En la poza donde le ha picado a Edward en la mañana. Se le ha escapado. Uh. Cuidado, sal de ahí. Y ahora se le ha trabado a su señora. Bueno. Vamos a ver. Ahorita nos va a contar que le ha pasado. ¿Lengua te ha picado o ha saltado? Una lisa. Una lisa. ¿Qué hacer? El plomo se entraba. Yo no podía sacar la lisa. Ah, ¿te ha picado ahí? No queda. Una lisa. ¿Tú la has visto? Sí, de esta manera. Querían meterme o meterme. Y si no, el plomo se entraba en la piedra. Yo no lo podía sacar. Y no ha dado fuerte. Después de que se echa lenguado. En el primer lance, ¿no? En el primer lance. Lance otra vez, lance otra vez. La carnada que estoy utilizando ahorita Freddy. Es este fish by carnada artificial. Creo que este es con sabor a lombriz. O gusano rojo. Le ha picado una lisa en el primer lance. Pero se le ha escapado porque... Todas estas piedritas han hecho que el plomo se quede atorado acá en la orilla. Y ya no pudo levantar más la plomada. Y ahí en ese golpeteo la lisa se ha escapado. Vamos a seguir intentando. Con tremendo sol. Otra vez Freddy con una captura con el fish by. A ver, vamos a ver. Una lorna. La lorna. Bien ahí Freddy. Pero la lisa era de más grande. Haciendo ahora en marea llena. Igual yo le estoy probando ceñuelos pero no está picando. Allá Edward tiene una captura. Edward tiene su captura. ¿Qué? Con el real y sardina. Hasta que me he hecho correr hoy. ¿Entre las piedras? ¿Qué? El real y sardinas. Ya. He tirado un jalón. ¿Cómo un sardón? ¿Cómo un jalón has hecho? ¿Te parece que se ha picado o una piedra o una chuflada? No se ha roto. Un jalón. Se ha roto del multi. ¿Del multi se ha roto? Sí. ¿Estará picado ya tu multi? Ya picado. ¿No se habrá chancado el multi en alguna parte con las piedras? He tratado de no sacar hoy día nada. No es verdad. No es verdad. Se chanca pero el multi. ¿Qué ha perdido? Seguro por ahí lo va a botar. Surreal. ¿Con harto multi? ¿Con harto multi? Ya. 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 ¿Cuánto? Se había picado. Parece que me ha picado con una piedra. A ver, ¿cuánto multi te queda? Sí. Hay que seguir nomás. ¡Va a volver a picar! Va a volver a picar. Va a volver a picar. No es una pelea, parece grande. Traba, traba. pues hemos tenido este peñasco con choros para lanzar estamos a punto de entrar en marea seca el día está avanzando y ya no hay más piques otra vez todos los piques solo se han dado en la mañana ya está secando este era un pocito que ya está secando miren cómo se ha secado la playa vamos a ver si acá encontramos algo parece que no hay, seguimos avanzando vamos a ver bueno amigos ya no hubo más capturas hemos intentado por última vez en una playa más ya no, más bien hemos reconocido que en esta nueva playa hay una poza nada más en esa poza se pueden dar capturas que sean en otra hora será por otra ocasión amigos voy a seguir intentando pero hasta aquí el video de hoy han habido regulares capturas tres capturas una, dos tres capturas una lorna con carnada con fishbait una lisa que se escapó en el primer lance nada más con el fishbait harta traba así terminamos el día de hoy amigos nos vemos en el siguiente video cuídense, cuídense y disfruten de la pesca yo me sigo quedando unos cuantos minutos más una lisa que se ha llevado los Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.